A ver, hoy se han dado vuelo los que odian a Andrés Manuel López Obrador por The Economist, la portada The Economist y un gran artículo donde habla del desprecio de López Obrador por las reglas, y dice que es una de las razones por la que las elecciones del 6 de junio son importantes, son importantes porque si bien el mandato de López Obrador acaba hasta el 2024, se le puede poner un hasta aquí en estas elecciones. Es un artículo, repito, publicado en The Economist y titulado o intitulado El Falso Mesías. Les recuerdo que es una revista británica y dice que los votantes tenemos la oportunidad de frenar a este presidente rechazando al partido Morena. A ver, me queda claro que viva la libertad, viva la crítica, viva la prerrogativa que tenemos todos los seres humanos y yo diría los periodistas y los medios de comunicación de publicar lo que nos venga en gana. Y es un artículo bien redactado y todo. Pero yo coincido con internacionalistas como Gabriel Guerra. Seguramente ustedes lo reconocen, Gabriel Guerra tiene una empresa que lleva su nombre junto con un grupo de asociados en materia de relaciones públicas. Salió durante muchos años en el programa matutino de Carlos Loreta en Televisa. Ahora creo que está todavía con Ana Francisca Vega. Hijo de Rosario Castellanos, la gran poetisa chiapaneca. Bueno, y él dice que, pues sí, a ver, está interesante el artículo. Se está enviando por WhatsApp entre todos los periodistas, los que están interesados en campañas, etcétera. Sí es un severo golpe al presidente de la República, eso está clarísimo. Pero que no va a tener efectos electorales. O sea, es decir, ¿qué pasa con los audios, los videos, los memes, los cortometrajes? Que si es Hugo Chávez el presidente, que si es el boliviano Evo Morales, que si es el Putin de Latinoamérica, etcétera. Lo que hace es que los que quieren a López Obrador, los que lo defienden, rechazan el video y lo minimizan. O sea, ni siquiera lo terminan de ver y lo minimizan. Y que no ve a López Obrador, lo retuitea, le pone like, lo reenvía a sus cuates del Facebook, etcétera. Y eso es lo que provoca un artículo como el de Economist. Y repito, yo coincido con mi querido Gabriel Guerra, que no va a tener efectos electorales. Es decir, no por ver ese artículo, no por traducirlo, porque viene en inglés, leerlo completo. Por lo tanto, tú que vas a votar por López Obrador, vas a cambiar tu voto. Porque está comprobado que la gente ya sabe meses atrás por quién sí va a votar y por quién no va a votar. Estos switches, estos votantes switches, o switch, a veces definen las elecciones cuando son muy pero muy cerradas. Por ejemplo, citando una vez más el Reino Unido de la Gran Bretaña, querían Brexit sí o Brexit no. ¿Nos salimos de la Unión Europea o no nos salimos de la Unión Europea? Y ahí sí hubo señales encontradas, pero en el caso de López Obrador, en el caso de Morena, ¿la gente va a ir a defenderlo o la gente va a ir a triturarlo en las urnas? Hoy, por cierto, viene una encuesta en el periódico El Universal. Quizás es de las últimas que se van a publicar antes de esta, que yo llamo silencio para la reflexión, aunque es una verdadera payasada, ¿no?, de la ley electoral. Pero bueno, dice esta encuesta que a días de los comicios, 41% de los encuestados va a optar por la coalición Juntos haremos historia, según el ejercicio de Buendía y Márquez, y que se perfila a mantener López Obrador, la mayoría en la Cámara Baja. Ojo, mayoría absoluta, es decir, más de 251 diputados, entre Morena, Verde, Ecologista y el Partido del Trabajo. ¿Qué se puede hacer con la mayoría absoluta? Manejar el presupuesto, ley de ingresos y presupuesto de ingresos. O hacer o quitar cualquier ley, menos los que tengan que modificar la Constitución. Porque esos se requieren, mi querido Joel, 333 curules, 333 votos, 333 diputados. Entonces, coincide con lo que dice Oráculos, coincide con la mayoría de las encuestas, y hoy lo ratifica el Universal. Morena va a estar ya con la mayoría calificada. Algunos dicen que les van a faltar 3, 4, 5, 10 diputados, pero hay que decirlo abiertamente, para un presidente convencer a 10 diputados, teniendo la chequera, pues es verdaderamente fácil. Tú recordarás lo que dijo Álvaro Obregón, ¿no? Quien se resiste a un cañonazo de millón, ¿no? Ahora puede ser de dólares, o ahora puede ser con una posición política. Cuando termines te hago alcalde, cuando termines te hago senador, cuando termines te hago candidato a gobernador. Y es muy sencillo, hay que decirlo, maicear a un diputado. Entonces, no duden la posibilidad de que Morena y sus aliados tengan la mayoría absoluta, mi muy querido Joel. No, sí, completo el asunto. Pues vamos a ver qué nos depara el futuro y también lo que venga en el cierre de campañas, que será este fin de semana. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igualmente, gracias Gustavo. A tus órdenes, juez. A tus órdenes, juez.